En horas de la mañana se manejó un asalto a un supermercado y a partir de ahí manejamos algunas características de un vehículo sospechoso y es en horas de la tarde donde un vehículo que consigue con ciertas características de esta noticia crímenes que pasa por la delegación preguntando a los oficiales que donde hay una bomba para echar combustible. Los oficiales a partir de la malicia dicen si esta persona no es de la zona, el carro viene bastante sucio, entonces le dan un seguimiento y es en este lugar donde se logra abordar, al momento de hacer una revisión superficial del vehículo se logra observar que en la cajuela del vehículo van varias armas de fuego, armas largas, armas cortas, en total se encontraron cuatro armas, dos largas y dos cortas y gran cantidad de munición. En este caso quedan las órdenes del Ministerio de Fútbol. Correcto, inmediatamente se coordina con el asesor legal y este con la fiscalía y es la fiscalía la que bajo la dirección funcional se hace cargo el procedimiento a través del OIJ. Gracias por ver el video.